Bienvenidos a la unidad 2 del módulo 1, donde se tratará el tema de la política macroeconómica y la política fiscal. Abrimos esta unidad preguntándonos de qué servirá tener un punto de partida para saber qué es primero la macroeconomía, la política económica y el papel de las finanzas públicas. En primer lugar tendríamos que decir qué es la macroeconomía y la macroeconomía es aquello que estudia cómo distintas políticas de acciones del Estado y del sector privado pueden incidir en la manera como toda la población en conjunto de un país puede consumir, puede invertir, cómo se dan las exportaciones, cómo se dan las importaciones, qué nivel de empleo. En suma, ¿qué es lo que conforma los grandes elementos económicos de un país? Dentro de estos grandes elementos macroeconómicos nosotros encontramos que hay, por ejemplo, incidencia directa del gobierno a través de qué? De una política fiscal o hacendaria. ¿Esto qué implica? La política fiscal o hacendaria implica que el gobierno define tanto el ejecutivo como el legislativo cuál es la estructura de impuestos, esto es, quién debe pagar impuestos y cuánto. Y al mismo tiempo define en qué se van a gastar estos recursos públicos. Este sistema de finanzas públicas lo que nos va a permitir es finalmente lograr darle un soporte sustancial a todo lo que es la acción pública, un soporte a todo lo que es la acción de gobierno y con ello un soporte a todas aquellas decisiones de política económica que van a impactar a los ciudadanos, a su consumo, a sus necesidades de inversión, a la satisfacción de sus necesidades de educación y de salud y en general a sus niveles de empleo y a su poder de compra. En este sentido, hay que señalar que las finanzas públicas son el soporte fundamental de lo que es la acción pública. Todo gobierno lo que requiere para funcionar es poder tener recursos, gastarlos bien, pero para ello también requiere que la sociedad contribuya pagando impuestos, derechos, productos o aprovechamientos. En suma, entonces, la política macroeconómica nos va a definir precisamente de qué manera se concibe la forma en que los mexicanos vamos a poder acceder a distintos niveles de consumo, de inversión, de qué manera las políticas que se van a impulsar van a incidir en los niveles generales de empleo y en el nivel de precios, pero al mismo tiempo, de qué manera el gobierno va a definir sus ingresos y su gasto. Por el lado del gasto, particularmente es importante destacar que lo que ahí se requiere es saber que el gasto se va a destinar a una serie de funciones, una económica, una social, una de administración, y gestión. Y ello implica que el gasto adquiere una gran relevancia, sobre todo porque con ello el Estado mexicano cumple con los mandatos constitucionales que le llaman a ser el rector de la economía, el planeador de la economía y, en suma, el responsable de que los mexicanos vayan accediendo a mejores niveles y condiciones de vida. Todo esto hoy se hace en un contexto de buscar no nada más ese tipo de desarrollo, sino que éste se haga de una manera sostenible, que no estemos expuestos a crisis y que al mismo tiempo las grandes variables macroeconómicas, sobre todo las financieras, ingreso y gasto de gobierno, entre ellas, se muevan con estabilidad y mantengan un cierto equilibrio. Finalmente, es importante señalar que en México todo esto está bajo una cobertura de un mandato constitucional que se desprende precisamente en un plan de gobierno sustantivo, nuestro Plan Nacional de Desarrollo, el cual se traduce en programas de carácter social, de carácter político, de carácter de seguridad, de carácter económico, los cuales requieren un sustento en pesos y centavos. Esto es, requieren un soporte instrumental a partir de la recaudación y de las designaciones y asignaciones del gasto. En todo este proceso, el Ejecutivo Federal no va solo, lo acompaña el Congreso de la Unión defendiendo entre Cámara de Diputados y Senado los ingresos y lo acompaña particularmente la Cámara de Diputados en la definición de lo que va a ser la estructura, la dirección y la orientación del gasto. Estudiar ya en el terreno de las finanzas públicas, las fuentes de ingreso y los rubros de gasto del gobierno mexicano, nos permiten conocer cuáles son las prioridades, nos permiten saber si el gasto está orientado conforme a las necesidades expresas de la población, nos permiten evaluar si se están cumpliendo los resultados que el propio gobierno se comprometió a tener y nos permiten sobre todo en un marco de gestión gubernamental en donde hoy lo que pesa es el presupuesto basado en resultados, nos permiten mejorar la rendición de cuentas. En esta idea, revisar estos grandes temas, ese contexto en donde la acción pública se desenvuelve, nos va a permitir primero que a ti como usuario y como alguien que ejerce las finanzas públicas, ubique su lugar en este proceso, pero también como ciudadanos que se conozca la utilidad y la importancia de las finanzas públicas. Gracias, nos escuchamos en la próxima unidad.